El programa de apoyo al empleo formal tiene como finalidad entregar un aporte monetario equivalente al 40% de un salario mínimo, o sea, 351 mil pesos para este 2020, para el pago de trabajadores de aquellas personas naturales o jurídicas que hayan tenido una reducción en sus ingresos de un 20% a causa de la contingencia del COVID-19. Para acceder a este programa deberá presentar la siguiente documentación ante la entidad financiera donde tenga algún producto o su cuenta bancaria. Primero, el formulario estándar determinado por la UGPP, el cual deberá ser solicitado ante la entidad financiera donde va a realizar su postulación. Este debe estar debidamente diligenciado y firmado por el representante legal o persona natural empleadora o el consorcio o la unión temporal. Segundo, certificación firmada por la persona natural o representante legal y el revisor fiscal o contador público donde se certifique lo siguiente, la disminución del 20% de los ingresos que los empleados sobre los cuales se solicita este aporte efectivamente recibieron su salario el mes anterior y que las obligaciones laborales adeudadas se pagarán a más tardar los 5 días hábiles siguientes al recibimiento de este aporte. Hay que tener en cuenta que las entidades financieras no podrán negarse a recibir los documentos en el caso de que la entidad no tenga un convenio de nómina con ellos y tampoco podrá exigirle que se celebre un contrato para tal efecto. Esta postulación se debe realizar de forma mensual y deberá realizarse en la misma entidad financiera donde realice su primera postulación. Y por último, quienes tengan créditos para nóminas garantizados por el Fondo Nacional de Garantías deberán postularse ante la entidad donde tienen este crédito. ¡Gracias!